La Comisión de Protección Civil se ha mantenido alerta durante el desarrollo de las fiestas patronales de Usulután, a fin de brindar respuesta inmediata a cualquier tipo de emergencia. Andamos siete de Protección Civil y se van a hacer presentes aproximadamente entre nueve y diez elementos de Cruz Roja, en el cual se van a distribuir en los puntos para estar coordinando y dando asistencia cuando se lo ameriten. La Cruz Roja de Usulután también se sumó a este dispositivo preventivo. Pues ahorita lo que vamos a hacer es brindar lo que es el servicio de primeros auxilios. En un dado caso de que haya algún incidente, primeramente Dios, no se dé, ¿verdad? El trabajo de vigilancia que han prestado finalizará este viernes luego del desarrollo del carnaval usuluteco, día en el que las actividades cuentan con mayor afluencia de personas. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.